¡Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer! Bien, Pokémon Z parte 13, ya tengo de nuevo Arro con el equipo y bueno, he estado investigando un poco más donde está el estúpido machete porque si recordáis, lo estoy buscando por la base secreta, pero no aparecía La cosa es que, por lo que he visto, no está dentro de la base secreta sino que está a la derecha de la entrada Ah, vale, pues bueno, vamos a buscarlo Si no sale muchos Pokémon salvajes, lo iremos a buscar y a ver si es verdad, Karibatown, nomás que hay que bajar y es un rollo esto Es que no quiero llevar nunca más a Sars, de repente tener más Pokémon con corte, nunca más Nunca más, nunca más Es que tenía que hacer esto en el juego ya, mira que lo pensaron en las primeras generaciones, eh Pero luego ya no lo hicieron nunca más A ver, menos mal que están cerca todos los pueblos, más o menos, unos de otros Y llegamos a Gassetown, venga Las gafas, porque si no me veo nada Y se ve que está por aquí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Por aquí está, por aquí, vale, vale, vale Un camino, vale, vale, vale Pues seguro que está por aquí entonces No debe tener pérdida esto Muy bien, pues va a ir a mí más largo, por Dios Todo el pueblo rodeado por la montaña Venga, venga, madre mía Vaya vuelta más larga, por Dios Si me voy del pueblo ya, Dios, venga Aquí está, vale Consigues el machete Vale, ya está, ahí tenemos el machete Que está en objetos clave Machete Que es para cortar árboles Ahí está El niño va a poner machete Vale Ahora bien, no sé por dónde continuar, vale No sé por dónde continuar la aventura No sé por dónde hay que ir No sé si ahora hay que ir por esa cueva O qué analizo Yo voy a meterme ahí, por ejemplo Pero no estoy seguro por dónde continúa la aventura No tengo ni idea No sé si no me he enterado bien o qué Pero no sé Después de puertos final Sí, dónde hay que ir Vale, espérate que me estoy perdiendo ¿Y por qué llevo a apuntar primero el equipo? No lo quiero Si está muy fuerte Está a nivel 30 Vamos a poner a Mother el primero Que le he puesto el huevo suerte Para que suba más experiencia A ver Venga Vamos a ir por ahí abajo A ver que hay la cueva esa Por aquí A ver qué es esto Vale Debe ser por aquí, ¿no? Seguramente Sea por aquí Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué? En el desierto El Pokémon se ven mal Es increíble Ya pasó con el Shardew Vamos a ponernos el Repelente Al menos Porque para verlo así de mal Preciso no ver nada Repelente Venga Qué pocos objetos tengo, jolín No hay casi objetos en este juego Aquí no es caerá Pero por aquí se puede avanzar Entonces Vale Hay varios caminos Esto no me gusta nada Vale Venga Vamos por aquí Es una especie de puzzle Por lo tanto el Repelente Me viene mejor Voy a explorar De todas formas La cueva Porque a lo mejor hay algún objeto Por ahí suelto O algo Hay un montañero Que puedo hablar con él Desde aquí A ver qué le pasa Hola Tengo que encontrarlo Tú, ¿puedes ayudarme? Estoy intentando encontrar Una escama corazón Para mi novia Como regalo Pero no importa Lo fuerte que busque Ya que no encuentro ninguna ¿Puedes ayudarme? Te daré un regalo a cambio Thank you, thank you Vale Quiero excavar Sí Escavarse en el muro Y tenemos aquí Los puzzles De cuarta generación Diamante y perla Qué pasada Buah No me acuerdo ni cómo se hacían esto Creo que el pico Era más lejos que el martillo Tengo que tocarlo con el ratón ¿O qué? No ¿Y cómo toco eso? Ah, vale Se pone solo Pero si quiero poner el martillo ¿Quieres parar o no? A ver Un momento Vale Aquí cambio con este botón Ya está No lo habéis visto Pero da igual No, no, no quiero rendirme Quiero picar con el martillo Vale, ahí está Ahí está Ahí está Es una piedra de trueno, ¿no? Seguramente Parece una piedra de trueno Vamos a vernos el martillo Nada El martillo se busca mejor Vale Ahí hay una piedra de fuego O algo por el estilo A lo mejor consigo la piedra solar A base de picar aquí Y no puedo funcionar A petir el de una vez Tengo que usar el martillo aquí Porque si no No pico nada Venga Hay que ir tornando Vale Ahora otra vez el martillo Vamos a buscar por aquí Aquí parece que hay algo No es una escama de corazón Ni mucho menos Y me parece que me voy a cargar el muro ¿Por qué va a ser la piedra de espíritu Y no la voy a conseguir? No, tío Es la piedra de espíritu Me cago en la hostia Qué rabia Qué rabia Porque hay una piedra de espíritu A lo mejor lo voy a conseguir Madre mía Ah Quiero volver a acabar Sí, sí, sí Déjame acabar Ven, ven, ven Buah Ya no me salió la piedra de espíritu Qué mal Aquí hay un fósil De un Pokémon Creo que es el de Lilith ¿No? Pero qué rabia Seguro que es súper rara en contra A ver cuando lo encuentro otra vez Súper rápido Vale, no había nada Joder con el fósil Oye, tío Pícate Vale Ya tenemos el fósil A ver, ¿qué por aquí? Vamos a Es una parte dedicada Especialmente a picar esta Porque me queda aquí un rato largo Me gusta conseguir cosas Un Root Fósil Vale Creo que hemos acabado para hacer una transforma Así que Vamos a buscar Venga Tres confirmados Nada 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 Hay que darle aquí para que sí se vea un poco Vale, ahí hay algo ¿Qué es esto? No es la piedra de espíritu Yo soy yo la piedra de espíritu Ya me da igual todo lo demás ¿Qué coño es eso? Vale, ya se me cae el muro encima O sea que Mejor que no encuentre nada Porque ya me deprimiré Un Night's Clay Un Refle Luz Hostia, increíble Lo que pasa aquí picando todo el día Sinceramente No lo quiera ver esta parte No sé ni siquiera si le voy a llamar parte a esto Porque Vale Un muro Nada Ahí hay algo Parece otro huevo suerte, ¿no? O algo No, no quería picar No, ya estaba picado Vale Pues ahí tenemos Puede ser un huevo suerte No sé lo que es Pero parece un huevo suerte ¿Es una escama de corazón? Sí, una escama de corazón Yo quiero el estúpido espíritu No me voy a ir de aquí sin la piedra de espíritu A ver si lo digo Hay alguna roca dura o algo así Y se cayó el muro Vale Conseguimos una piedra oval Vale Una escama de corazón Y una piedra dura Espera, ese montañero estoy buscando la piedra de espíritu No me quedo aquí buscando Vale, una parte verde Es lo que hay aquí Que ocupa bastante la maldita parte Vale Vale, lista A ver Ahí hay algo también Pero habrá que picarlo así A lo mejor me sale hasta el hueso de Kuban aquí Quien sabe Bueno, no creo que me salga nada más Y si me sale me cabrearé Bueno, esto es un objeto pequeño O sea que... Bien Y ahora sí que Se me cae el muro encima Una parte verde Una bola férrea Y una piedra dura Venga La piedra de espíritu Es que si no me hubiera salido me daría igual Pero es que me ha salido Una parte roja A ver Aquí hay otra cosa Que no es la piedra de espíritu Que no sé que tampoco Objeto es este Es una piedra pome Seguramente, ¿no? Parece una piedra pome Nada 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 Aunque la piedra pome No tendría que tener animación Me parece Pero bueno No tendría que tener Me cago en la hostia Que se tonto Picando los muros estos Buah Un fósil que pierdo Venga En el dioma night Pierdo el fósil dioma night Pierdo el fósil dioma night Y pierdo la piedra de espíritu Es una Es una ¿Cómo se llama? Una everstone Vaya Una Una piedra eterna Venga Bueno Es una Es una A ver aquí Vamos a picarle así Poco a poco Me hace una Piedra a fuego ¿No? Esto Súper grande Por cierto Anda que si tengo que picar esto Cuando me queda poco Tiempo Digo Nada Voy a cagar el muro ya Porque Vale Pues un Heard scale Y un Old amber Un amber viejo Para aerodáctil Para aerodáctil Además tengo una aerodáctilita Recordemos O sea Increíble Es un amber viejo Vale ¿Qué pasada? Puedo tenerme el aerodáctil ya Si quiero Venga Nada Nada Algo Que parece otra Piedra Pomet de estas Que digo yo Sí Vamos a cogerla Así total Me gusta Me gusta Explorar ¿Qué es esto? Una parte azul Vale Me ha asustado Ya digo no Que se me cae un muro encima Y no la consigo No Ya está Se cae Adiós Bueno hay a ver Stone Y una parte azul Venga Venga Sigamos buscando ¿Esto es un objeto? No es un muro Parece ¿no? Si es un muro Es un muro Para ir algo Un trozo de estrella Un shurigan Es que claro Es que claro Aquí es mejor Dar a los dios Porque se pican enseguida Una parte azul Y queda Otro objeto Me parece que quedan tres ¿Dónde puede estar? Será pequeño De todas formas Tiene que estar por aquí Si es grande Tiene que estar por aquí Ahí está Vale Otra Everstone Que tengo ya Un montón Las puedo incluso vender Y todo ha sido picado Vale Una Un trozo de estrella Una parte azul Y una Everstone Una piedra eterna Como os digo Esta parte es que Va a ser Picar ¿eh? O sea Va a buscar La maldita Piedra de Spiritum Venga ¿Qué es esto? ¿Una parte amarilla? ¿Sí, no? Sí La explico Porque mira Pero No voy a ni picarla Ni siquiera No voy a ni importarme La parte amarilla Vale Nada Aquí entra una estrella Aquí no hay nada Nada Hay un muro Aquí Otra piercita Y parece que Queda algún objeto Enterrado Nada Ya está Otro refle luz He picado cuatro objetos ¿eh? Y toma de los gordos Increíble Y queda Ah, no queda esto ¡No! 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 ¡No quise por un toque! ¡Madre mía! Menos mal que no haga la piedra De espíritu No estoy presionando Esa piedra de ahora Aunque no lo ponga Ni en el equipo Me da igual Es que lo quiero Venga Quieres excavarse Cuatro confirmados Vale Aquí tenemos uno Esta canción es que no hay más Venga Pim, pim, pim Ya tenemos dos de cuatro Ahí no hay nada Por esa zona Parece Esto está más bien por aquí Pero no Voy a sacar el martillo Pero no me ha funcionado bien Y parece que voy a perder el objeto que sea Que es el pequeño Porque no aparece por ningún lado Debe ser bastante pequeño el objeto Muy pequeño Súper pequeño Porque había cuatro Recuerdo Ah Tiene que estar aquí No Un tozo estrella Bueno Menos mal que era un objeto Bastante estúpido Una piedra oval Venga Hay tres objetos en el muro confirmados Podemos aplicar donde se ve Vale Ahí tenemos uno Uno de tres Ahí no hay nada Ahí no hay nada Ahí ¡Uh! ¡Uh! Espérate ¿Esto qué? ¿Esto es el hueso grueso? ¿O es el hueso que se vende y ya está? Espérate No parece muy grueso ¿No? Es que hay dos huesos El hueso grueso Y el hueso No me vuelvo a llamar otro Pero como sea el hueso grueso Flipamos Hemos encontrado Lo mejor que vamos a encontrar Si lo es Que me parece que no lo va a ser Pero bueno No tiene sentido ¿no? Que esté ahí Nada Nada Se me cae el muro encima Un hueso raro eso era Vale Que no es un hueso grueso No es lo mismo Este es para vender No sirve para nada más Vamos a seguir picando Tres confirmados Pues a tomar por culo Me ha salido uno Vale Ya tengo uno de tres Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Ahí está Ahí está La parte roja Me ha martillo Me ha juego Tom por culo Ahora Todo ha sido picado Conseguimos Una piedra dura Una roca dura Una roca lluvia Vale 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 Y una parte roja Bueno Pues sigamos Lo siento para la gente De seguro en esta parte Podéis quitarla Porque ya os digo Que voy a picar todo el rato Es súper divertido picar No es que os vamos a ver Lo divertido que es picar Vale Vale Hay otra roca Que es la roca hielo parece Ya está Ha salido dos cosas Vale Pues sí Una parte azul obtenida Y una roca hielo obtenida Para la tormenta De nieve Para el granizo Vaya Venga Nunca vamos a ir A la roca de espíritu Es que Ya decía yo que iba a ser difícil Aquí otro ámbar viejo Para otro aerodáctil Si no nos gusta el primero Pues tenemos otro aerodáctil Ya es casualidad también esto No me sale ningún fósil más Solo aerodáctil Vale Nada 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 Ahí hay algo Otra Roca Lluvia Y queda algún objeto más Y lo hemos encontrado Está aquí ¿Qué es esto? La roca de espíritu Oh 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 mira como estoy de vida Buah No la consigo No lo puedo creer No me lo puedo creer Me la encuentro otra vez Y la pierdo No me lo puedo ni creer Qué rabia Eso sí De rocas lluvia Podría hacer una tienda Hola Adiós Qué mal Qué rabia Otro refluz Madre mía Estoy lleno de refluz Estrella Estrella Y me queda un objeto No No Puede estar por aquí O puede estar por aquí arriba No 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 Está bastante oculto Pero no lo voy a encontrar Porque se me va a caer el muro encima ya Así que da igual Vale Ahí está Es una Una everstone Así que no importa Otra roca lluvia Y un refluz Y un trozo estrella Qué rabia Tío La piedra Espiritón Venga Nada Ahí Ahí Está aquí ¿Es la piedra? ¿Es la piedra? Es la piedra ¿Verdad? Martillazo Tampoco culo Sí, sí que Sí que Ya está Esta la consigo Porque tengo todo el muro Para picar Ya está Bien 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 Madre mía No hay que picarlas Me estoy dejando el pico entero ya Se está a punto de caer el muro ya y todo Ahí está Bien Vale Bien Ya no voy a picar más Ya volveré a picar más adelante Que total Para conseguir force y asinso Ya lo puedo hacer fuera de cámara No pasa nada ¿Qué es esto? Otra escama corazón Que es lo que quería el montañero Que ya tengo un montón Nada 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 Hooling Nada Y el Nixakio Que objeto hay por ahí Ahí está Que es un Mag Revivir Bueno Pues tenemos la piedra de espíritu Y una Escama corazón Ya está Ya está Voy a dejar de picar ¿Qué está aquí? No es que tengo lo mal No, no Ah, sí, está aquí ¿La puedo usar? No, la puedo dar Eh, vale Pues perfecto Toma tu escama corazón Señor Sí What the fuck He encontrado una Gracias Toma, aquí tienes No es mucho Pero espero que te ayude Super poción, eh Mi mierda Pero bueno Me lo he pasado muy bien Me lo he pasado muy bien No me acordaba de lo divertido Que era Excavar Vale Eh, por cierto Había un objeto ahí Que necesito tres parrocas Para coger Ya volveré a ir aquí Vale El otro 310 Con muchos entrenadores Por matar Y ninguno por esquivar Vamos a ir por aquí Por este Porque total Ya que no podemos esquivarlos De ninguna forma Vamos a ir a por este Que parece más débil Vale Joven Nat te saca Gibol Nivel 29 Bueno, claro Como muy bonito Tendría que estar más o menos así Vamos a hacerle Bomberang Se hace daño con Recoil No me ha quitado mucho por eso Critical Hit Ya decía yo que era demasiado potente El ataque Y Critical Hit Dos golpes críticos seguidos Bien Q1 Si no hubiéramos ganado Los iniciar dos críticos Vale, pues Ahora ¿Qué se siente Al morir de dos críticos? Yo sí que ha sido Hax Venga A ver Q2 es al otro repelente Pues mira, sabes que te digo De momento sí Porque es que Como no me conozco la ruta Quiero saber por dónde avanzo Hay que ir por aquí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Si corres te pillan Ah no En este juego no Vamos a ver Pues ahí está prohibido ir Vale O sea Se corta el camino Hay que ir por aquí El experimento 996 Ha empezado ¿Y qué? Ha empezado a grabar los resultados Es un científico Un loco Si ahí está Robert Saca Porygon Pues venga Vamos a acabar con Porygon Vamos a hacerle Boomerang Aunque tiene que haberle hecho Eh... Uf Tiene que haberle hecho Brick Break No le quito casi nada Habrá que sacar A Freezer Aunque Tenga Poco nivel De todas formas Menos nivel tiene Mother De todas formas Venga No es muy efectivo Y Sideshock Recover Se recupera No creo que sea el tipo Lucha Mi Hidden Power Pero podría probarlo ¿No? Podría probarlo para descartar Pero claro Es que tampoco quiero jugarme La Contesta que es tan fuerte Bueno Aquí pues es un combate eterno De Recover Y Sideshock Venga Vamos a probarlo Va ¿Le he hecho? No lo sé No sé si le he dado al final Vamos a ver Hidden Power No es muy eficaz No es de tipo Lucha No es lucha Ni bicho Ni fantasma Ni siniestro Ya tenemos cual tipos descartados Morir ya Por favor Venga Recover infinito Anda Que si tengo que pegarle Con un Pokémon Que sea más flojo No lo mato nunca Sidebeam Ya está normal No es muy efectivo Y Fierce se confunde Por favor No te confundas Tío Mátalo Vale Paro de levitar Vamos a gastar Una Mira ¿Por qué me ha dado el hombre? Lo voy a gastar Con las camas de corazón No No Amoder no Me cago en la Estoy equivocado Bueno ha hecho Recover Un combate eterno Ya lo estoy viendo Pues no pasa nada Da igual Pero qué mala suerte Jolín Venga Vale ahora sí Amoder no Por favor Recover El combate Vuelve a empezar Vamos con Sideshock Tengo Recover también Podría haber hecho Recover Pero claro Si me pegaba No me servía Está confuso Y Sideshock Mételo a un Kiritiko Mátalo por favor No Nada Psycho rayo No muy efectivo Confuso Tengo súper claro Pues nada Venga A seguir otra vez Recover Se recupera Estoy confuso Y Venga Otro golpecito Poco a poco Poco a poco Me quedé sin PP Así de claro Vale Magnet Rise Y Asha Fuera MXI 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 Bien Madre mía El combate más eterno Por Dios Vale Va a sacar A Magneton Cuanto a Magneton Si voy a sacar Aquí Bueno Cuanto a Magneton No hay ningún problema Mirrorshot Mirrorshot De un solo golpe Me lo ha ventilado Hasta el nivel 30 Hostias Hostias Vamos Ponita Estás limitada Tú también Es más fuerte El equipo Pero defiende Lo tuyo Vamos con Flame Charge Ahí está Golpe crítico Se queda con un PS Con el Sturdy Súper efectivo Aumenta la velocidad Y Spark Chispa Pues venga Vamos a acabar con Ember Aunque bueno Tengo que haber hecho Flame Charge Para aumentar la velocidad Un poco más Total Pero claro Tampoco me importa Ser más rápido Porque ya soy más rápido Que el siguiente seguro Castform Hostia Un Castform Vale Me he quedado sin Q-Bone Para hacer Break Break Vamos a sacar a Lady Va A Lady Va Es un poco el tipo Bicho retro Castform Vamos a dormirlo Y que no nos moleste Rain Dance Se vuelve de Bueno no se vuelve de tipo agua Porque no cambia el tipo O si que lo cambia No sé Ni siquiera si cambia el tipo Si que lo cambia Me parece Castform Es que como Nair Usa Castform Ahora lo sabemos Si si que lo cambia Si Y encima se convierte en agua No en tipo fuego Para ganarme No Se convierte en agua Que bonito que es Se despertó Que rápido Sunny Day Ahora amigo mío Es el típico Que lleva la CPU Que es para que digas Ah como mola este Pokémon Se transforma en cosas Pero No hace nada útil Es decir ¿Por qué Haces lluvia y luego sol? Y luego metió la bola ¿No me vas a meter? Ah no Cabezazo A dormir Hombre El sol pega con fuerza Pero vamos a sacar a Sidra Venga Está dormido Lo malo es que ahora Con el sol Mis ataques de agua Son más débiles Pero de todas formas Debería matarlo De un par de rayos De burbuja Exactamente De un par Ya te lo he dicho bien Se despertó Y danza lluvia Ahora soy más fuerte Bien gracias Ahora soy más fuerte Te queda poca vida Vale Adiós Si hubieras hecho esto En el turno anterior Te hubiera ganado Bueno no porque No porque no era muy eficaz Claro Gigadrenado aprende Lady Ya tenemos el último ataque Después de absorber Y de megadrenado Tenemos gigadrenado Como os dije 75 Dije 60 de potencia Que tonto soy Gigadrenado 75 de potencia Dije que 80 me parecía mucho Pues tiene 75 Madre mía Esto revienta cabezas El gigadrenado Tengo que ver Si hay una piedra solar En la zona de excavar Para evolucionar a Petit Lire Lo sigo diciendo Pero bueno Vamos a sacar a Avis Bueno voy a sacar a Freezer Porque no sé que nivel evoluciona Y yo creo que tiene que ser pronto Con mínimo Con máximo el 32 Que los poco de quinta Tarda mucho Pero bueno A ver Vamos a esquivar hasta Gente Se acabó el rep Y quieres utilizar otro Pues no Ahora no Ahora no quiero utilizar otro Porque ya he llegado Venga Kibutown Vale pues llegamos al siguiente pueblo Y hay un gimnasio aquí Que no sé cómo se deben dar De todas formas No voy a ir por si hay algún evento extraño Voy a curarme primero Porque si no Porque si no Me van a destrozar Hello Welcome to the Pokemon Center ¿Quieres que tú vienes Pokemon? Cuéremlos Thank you for waiting Que nada mujer Adiós Venga Bueno pues parece que puedo entrar al gimnasio directamente O sea Está ahí Supongo que será muy difícil En cuanto a nivel Está cerrado Está abierto Vosotros el gimnasio Ya está Tal cual Kibu Jim Graham Jim Es el gimnasio de Graham Tipo fantasma Simulian normal y lucha Y suele la música De la banda otra vez Bueno De todas formas Creo que voy a entrenar un poco más Para este gimnasio Pero voy a entrenar fuera de cámara Porque ya llevo la media hora grabada Así que bueno Sí Voy a explorar un poco La ruta de anterior Aquí hay una piedra Que a lo mejor sea espiritón o algo Pero no No parece que no sea espiritón Si no Hubiera pasado algo con la roca No Bueno pues Voy a luchar contra los entrenadores De la ruta anterior Y yo me despido ya A ver si cago un poquito Y consigo Una piedra solar Como siempre os digo Le hayáis que os guste este vídeo Suscribíos para más Dadle a like O sea Pongaos en el canal Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima